La primera nota la presentamos desde el Salón Auditorio del Instituto de Cardiología de Corrientes porque el próximo 25 de abril se viene una cena, gala, show a beneficio de la Fundación Cardiológica Corrientes. Sí, realmente el Instituto de Cardiología y la Fundación Cardiológica se sienten muy honrados de afianzar el vínculo que habitualmente nos une con la Sociedad de Corrientes. En este caso a través de un evento que convoca a una de las figuras de la moda más trascendente a nivel internacional de la Argentina como es Valeria Massa, quien va a venir como madrina de un evento que es la elección de Miss Corrientes para Miss Argentina, o sea Miss Universo Argentina. O sea, la chica que pueda ser electa en este certamen va a tener la posibilidad de participar de un certamen internacional de los más prestigiosos a nivel mundial. ¿Qué significa para el Instituto? Yo creo que esto es el afianzamiento de lo que ya venimos palpitando en términos cardiológicos desde hace tanto tiempo, digamos, que es la relación que nos une con la sociedad y el apoyo que la gente nos brinda. De hecho, para organizar este evento de tanta jerarquía hemos tenido y contado con el apoyo de numerosas empresas del medio que hacen posible que esto se lleve a cabo y que verdaderamente sea una noche de gala donde pudiéramos disfrutar del evento y de paso afianzar solidariamente una ayuda hacia el Instituto de Cardiología. Buenos días, José Nahola es mi nombre y estoy coordinando no solo lo que tiene que ver con la parte del certamen de Miss Universo Corrientes, sino la visita en general de Valeria que en realidad el certamen es un poco la cereza del postre, pero todo esto nace con la idea de poder proyectar al resto de Argentina y al mundo un destino tan importante para corrientes como es Esteros de Liberá. Ella va a estar dos días en Liberá, el primer día va a estar en Pellegrini donde vamos a hacer todos los paseos por la laguna con avistajes y con todo lo que implica esa parte de Liberá y el segundo día vamos a ir a la parte de Concepción a recorrer el Arroyo Carambolito donde también vamos a poder complementar mostrando imágenes ya de canoas tiradas por caballos y bueno, todo lo que tiene que ver es que son parte de nuestra historia y que hay mucha gente incluso dentro de la provincia que por ahí no conoce. Como usted dice, la frutilla del postre el día 25. El día 25 arranca, el día 24 de la noche ya llegamos y hacemos noche en Corrientes Capital el 25 arranca a las 11 de la mañana con una conferencia de prensa que ella va a dar primero contando su experiencia de Liberá, segundo contando las bases y los pilares de lo que es este certamen y la característica que tiene. A la tarde va a hacer una recorrida por el instituto porque ella se quiere involucrar realmente en lo que es la tarea, conoce el prestigio del instituto y la verdad que está muy interesada en conocerlo y ya a partir de las 21 nos metemos directamente en lo que sería el certamen que va a ser algo muy importante porque es una cena, un show, con... Bueno, realmente se le está poniendo mucho esfuerzo y mucho trabajo tanto de parte de la fundación, del gobierno provincial, del ministerio de turismo y de nosotros como organizadores. ¿Cómo se hace para participar de esta noche de gala como vos bien decís? ¿Cómo es el tema de las tarjetas? Bueno, las tarjetas pueden ser adquiridas aquí en el sector de marketing de la institución, con tarjetas de Banco de Corrientes pueden obtenerlo hasta con 6 cuotas, es una cena de gala y el evento se lleva a cabo el día 25, sábado 25 a las 21 horas en el Salón Gran Paraná. ¿Cuál es el costo de las entradas? Para los socios del instituto, los socios del PBS salen 750 pesos y para los nuevos socios, 1000 pesos. Seguramente va a ser una noche espectacular de gala y se va a disfrutar muchísimo. Sí, nosotros eso es lo que esperamos, que esto tenga la jerarquía que se ha planteado desde un comienzo y que sea simplemente una noche de disfrutar todos juntos y que la chica que pueda ser electa como Miss Corrientes para mi universo argentina tenga una nueva esperanza y ojalá que pueda trascender más allá de esta frontera. ¡Gracias!